Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, bienvenido a un episodio más de este Cobalt Core. Vamos a echar otra partidilla, hoy me apetece jugar con drones, así que vamos a ir formando nuestro equipo, nuestra tripulación, y vamos a llevar seguro a Isaac, que va a ser nuestro principal ingeniero de drones en esta partida, a ver cómo nos va. Con Isaac va muy bien siempre Riggs, por aquello de que podemos mover la nave para poder sacar más drones, y de hecho vamos a llevar la nave, me gustaría también jugar con la Júpiter de nuevo, pero esta vez quiero jugar con la Géminis, por aquello de que tiene dos baterías de misiles, y creo que eso le viene muy bien a Isaac para poder sacar drones por ambos sitios, tener muchos más drones en el aire a la vez y demás, pueden ir bastante bien. Y vamos a llevar como tercer tripulante, tercer piloto en la nave, al nuevo personaje, a la Sabia, para ver también cómo va con este grupito, a ver también cómo funciona, además ella también tiene algunos drones que podemos ir sacando, que también nos dan esquirlas, así que puede ser interesante, a ver cómo hacemos en esta partida. No tenemos nadie que sea realmente un DPS, por así decirlo, no tenemos ni a Peri, ni a Drake, que normalmente suelo ir con alguno de ellos dos para que realmente hagan daño, pero bueno, quiero pensar que con los drones de Isaac y el ataque que tenga también la Sabia, podemos hacer suficiente daño, quiero pensar, para poder superarlo, y también la defensa y la flexibilidad que nos va a dar Riggs para el tema de movernos y eso, ¿no? Y robar. Pues nada, vamos a dejar la dificultad peor, porque como dije en el vídeo anterior, quiero intentar seguir progresando y si lo pongo en esta dificultad, creo que es más sencillo, bueno, obviamente es más sencillo pasar el juego, a pesar de ello sigue siendo un reto, el juego no es nada fácil, pero bueno, para ir un poco más rápido con la serie y que no se atasque demasiado, vamos a seguir jugando así. Por lo dicho, vamos a comenzar, a ver cómo nos va con esta gente. Vale, selecciono la opción de arranque, además si no me equivoco, si conseguimos pasarnos esta partida creo que desbloqueamos la última nave, me parece que nos faltaba una única partida por pasarnos, creo. Mejora dos cartas a tipo A, mejora una carta o adquiere una carta rara al azar. Hombre, poder mejorar una carta directamente no es malo, dos cartas a tipo A... Realmente la maniobra básica la quiero poner en B, porque vamos a tener ya movimiento con Riggs, quizá no necesite tanto movimiento. A lo mejor mejoro una carta directamente yo, ¿eh? ¿Cuál sería interesante mejorar? Esta no la suelo mejorar mucho y también está bien. Le pongo directamente al dron de ataque el escudo, me gusta poner el escudo a eso, no es malo, así nos aguanta un ataque más. Tiro inteligente, 2-2 tampoco está mal. O eso, o subir la maniobra básica ya a esto. Quizás lo haga. Es casi como si me quitase una carta de encima y ganar dos movimientos, no es malo eso. Sí, vamos a mejorar esa, no lo veo mala idea. Mejora una carta y voy a mejorar la maniobra básica al tipo B, para así tener dos movimientos y quitarme la de encima. Fiu, migraña por el crío sueño. Ordenador, té, boba, frío. Niveles de hielo y dulzor. Ostras, ¿ha funcionado? 50% de hielo y 200% de dulzor. Genial, prepáralo tú misma. Jo. Vale, a ver. Vamos a tirar aquí el tiro inteligente, vamos a robar. Tenemos el dron. Me va a hacer ya moverme. Me va a hacer ya moverme y no vas a empezar. Voy a tirar el escudo y vamos a tirar el... Ay, el dron no puedo tirarlo ahora, que es cierto. Bueno, tiramos esto y gastamos la esquirlas. Vale. Tiramos aquí. Tiro inteligente. El dron no... Vale, no es el momento. Bueno, voy a lanzar de hecho esto. Prefiero tirar el movimiento, creo, ahora mismo, más que el dron. Bueno, en realidad puedo tirar el dron y puedo quitarme también la carta de en medio. Vale, sí, no está mal. Voy a ir disparando. Vale, ahora tiro escudo. Tiro aquí esto y me pongo también más escudo todavía. Y aquí me voy a mover simplemente y ya está. Vale, cuidado ahora con disparar porque no sería buena idea. Sí puedo hacer, por ejemplo, la esquirlas. La verdad es que las esquirlas van a venir muy bien para esta nave. Creo que se había funcionado bastante bien. No lo había pensado, pero sí que está funcionando bien la idea, creo yo. Tiramos aquí otro dron. Vamos a tirar otra esquirlas. Tiramos... Voy a tirar la maniobra para ir teniendo más movimientos. Vale, le voy a pegar al dron. Le podemos dejar que le pegue realmente. Vamos nosotros a movernos. Le metemos un tiro inteligente. Pegamos aquí también. Tiramos otra esquirlas. Y le voy a pegar con un tiro normal. Vale. ¿Tengo esquirlas? Sí, tengo esquirlas de sobra. Tiro aquí entonces. ¿Un dron de ataque? Venga, tira ahí mismo si quieres. Y pega otra vez. Y ya le queda uno de vida. Bueno, le va a ganar más porque va a ganar escudo, claro. Vale. Golpeamos aquí. Tiramos esquirlas. Pegamos de nuevo. Y... Va, va a morir ya con los drones en realidad. De momento, bien. Mente ágil. Uy, disparo pasivo es muy bueno, eh. Haz cargado. Inflige este daño. Cada vez que robes esta carta en un combate, inflige dos más. Este está... Puede estar muy bien. Esto puede ser realmente un buen finisher. Pero es que disparo pasivo me gusta muchísimo, eh. Es que el movimiento ya sabéis que es clave. Me parecen muy buenas las dos cartas en realidad. Voy a pegar disparo evasivo. Creo que nos va a dar mayor uso. Va a ser más interesante, creo yo. Bien. Tenemos aquí, vamos a empezar, un astillero. Mira, aquí tenemos un élite también con astillero por delante. Eh... Da igual. Por aquí también tenemos otro élite. Mira, la cosa es que por aquí tenemos dos eventos. Y aquí arriba tenemos uno solo. Ah, no. Espera. Arriba tenemos dos élites. Tenemos uno y tenemos después otro. Vale, vamos entonces por arriba mejor. Vale, ir a por élites. Vale, a ver. Vamos a tirar un tiro inteligente. Desbandada. Y... Me voy a quitar de en medio. Vale, ahora no va a pegar. Tiramos también la esquirla. Robamos. Y nos quitamos esta carta, por ejemplo, en medio. Vale. Ha sido un turno un poco de preparación, pero espero que valga. Nos mete basura, eso sí, en el mazo, eh. Eh... Tiro inteligente. Vale, robamos desbandada. O pego directamente así con esto. Me pongo escudo. Y me muevo así simplemente, vale. Me como algo de daño, pero ahorramos movimientos. Eh, disparo evasivo no quiero dispararlo ahí, obviamente. Tiramos así. Tiramos disparo evasivo ahora. Vale, puedo ganar. Bueno, voy a tirar una basura y le meto otro tiro a él. Y que también le vaya pegando el dron. Me hace falta más drones, eh. Tengo de momento muy pocos. De hecho, tengo aquí otro. Vale. Eh... Vamos a tirar el dron de ataque. Nos van a romper, pero bueno, y tiramos una desbandada simplemente. Exactamente. Vale. Esquirla. Vamos a tirar basura, basura. Y le voy a pegar. Es que nos está metiendo mucha basura encima y eso es muy malo. Eh... Disparo evasivo. Vale, bueno, vamos a tirar tiro inteligente primero a ver qué robamos. Disparo evasivo. Y esto. Y me voy a mover aquí, básicamente. Vale, le quedan tres. A ver si podemos matarlo ya. De hecho, bueno, podemos matarlo, sí. Porque hago... Así. Hago así y tiro el dron de ataque. Y se muere. Listo. Pánico. Dos, uno... No, lo del aleatorio... Es que el moverme de un sitio aleatorio no me gusta nada. Porque te puedes poner en un sitio muy peligroso. Hombre, lo podemos mejorar así, al pánico A. Pero tampoco me convence mucho. Ahora o nunca. Hombre, esto también está muy bien, eh. A ver, nos quitamos una carta. Y esquivas... Ah, vale, no, perdona. Que nos da esquivas a cero en el próximo turno. No había leído eso bien. Entonces no. Todos los drones y misiles toman su turno inmediatamente. Radiocontrol. Esta no la he probado nunca. Lo que pasa es que todavía no tengo muchos drones. Esto puede ser interesante después. De momento voy a omitir recompensas. No quiero coger cartas que a mí mismo no me interesen. Saludos. ¿Cuáles saludos? Pongo algo, sí. Vas a ponerme... Uy, disparo evasivo que se agote no me convence. Supongo que le voy a poner el escudo al dron. Siempre me gusta hacer esa mejora. Vamos a poner el escudo al dron. Para que aguante un ataque más. Mola. Evento. Nos llega una transmisión de emergencia. Auxilio mis misiles. Ah, es el sapo otra vez. Sapo no, rana. Ayuda al sapo. Iniciar combate. Vale, tenemos que evitar que muriese, ¿verdad? Si no me equivoco. Porque los misiles iban contra él. Sí, tiene los misiles inversos. Vamos a poner entonces Kirlas en la mano. Vamos a tirar esto. Vamos a tirar esto. Vamos a tirar esto. Y en principio no voy a pegarle. Vale. A ver, tenemos que romper sus misiles. Esta nave quizá no sea muy buena para esto. Ahora que lo estoy pensando. Porque claro, con el doble cañón. Esta nave es muy mala, de hecho, para esto que estoy haciendo ahora mismo. A ver, deberíamos romper el ácido al menos. En caso de romper uno que sea el ácido. Se ha comido mucho daño aquí. Vamos a intentar que se coma menos ahora. Ahora, al menos, los tengo bien posicionados. Disparamos. Disparamos. Vale. No se come nada. Está bien. Vale. Podemos tirar también el dron. Lo que pasa es que el dron ahora... El dron no ayuda. Bueno, puedo hacer ataque. Voy a hacer ataque primero y robar. A ver qué robamos. Vale. Un ataque normal, por ejemplo. O un disparo evasivo, mejor todavía. Vale. Y ahora puedo tirar... Ah, bueno, claro. Puedo tirar un ataque más. Me muevo y le tiro aquí el ataque. No hace falta que tire el dron. Vale, bien. Vale. Ya el ácido no importa tanto porque ya no le queda tanto tiempo, ¿eh? En realidad, casi que puedo tirar... Esto para moverlo. Vale. Disparamos aquí. Bueno, así vamos a dar el ácido. Igualmente. Y estos dos hacen lo mismo. Dos y dos, ¿no? O sea, que con que rompa uno, vale. Es decir, puedo tirar esto, por ejemplo, y tirar aquí un dron y se rompe. Vale. Vale, ahora si el ácido es el que menos importa. Así que atacamos. Atacamos. Hombre, a ver si lo puedo romper mejor, ¿no? Piro la esquirla. Me lo cargo, ¿vale? Y este ya creo que es el último turno. Sí, ya se va a ir. Vale. Pues... Disparo básico. Y de hecho, lo mato y no le pegan. Perfecto. Pues hemos conseguido evitarlo. Es que estoy vivo. No sé cómo agradecerlo. Así que no lo voy a hacer. Venga ya. Está bien, me ofrezco un obsequio. El disco duro que he pescado. Esto hacía que los misiles se fueran para... Esto lo usamos la otra vez y no estaba mal. Que los misiles averiados para el enemigo, ¿no? Mi precio de rastreadores. Añado un artefacto de tu mazo. Lanzo un objeto de tu batería de misiles. Mira, un misil rastreador. Esto no es malo, ¿eh? Un artefacto que he encontrado. Vamos a pillar el misil rastreador. Son dos de daño, infalible. Vamos a pillar este. Nos vamos a llevar esto. Vale, está bien. Llevo a mis misiles. Pues nada. Lo que no sé si esa carta se puede mejorar. Sí se puede mejorar, de hecho. Tres a la izquierda. O tirad dos misiles rastreadores y tres a la izquierda. A ver, puede ser interesante. No sé, lo vamos a probar un poco. Vamos a por el élite. Es muy fácil ubicaros. Vale, pues... Vamos a tirar aquí un dron directamente. Disparo evasivo. Y voy a quitarme esta carta ya de encima. Vale, tenemos el rastreador. El movimiento... Lo que pasa es que aquí me voy a comer daño, ¿eh? Me puedo echar dos hacia el lado. Pero igualmente me voy a comer daño. Aquí no puedo evitar el daño. Vaya. ¿Cómo voy a tirar el rastreador? Y le pego otra vez en el punto débil. Y me como uno al casco. No me gusta comerme daño en el casco, ¿eh? Tan pronto, pero bueno. Es lo que toca. Vale, tiramos aquí doble maniobra. Tiro inteligente aquí. No me digas que de nuevo me voy a comer daño. Bueno, tengo el escudo, pero sí que me voy a comer algo de daño, ¿eh? No tengo esquirlas. Pues sí, me voy a comer otro de daño. No me está gustando esto. La verdad es que esta tiene... Esta una vez demasiado grande. Es la pega que tiene. Vale, pegamos aquí disparo evasivo. Le metemos el dron aquí. Y de nuevo me como otro de daño, ¿eh? Este combate está siendo muy doloroso. Vale, eso ya debería matarlo. Uf, me he comido tres daños al casco en este combate. Demasiado, ¿eh? Demasiado. Centena no es mala. Adquieres un movimiento central y tres guijarros. Uno de daño, tres de ataque. ¿Cómo? O sea, pierdes uno de casco. Ataco por tres y nos curamos de uno con dos esquirlas. Esquirlas. Claro, esta... No... A ver, esto puede ser bueno. Pero no me convence. Voy a darme la centella. La centella no es mala. Me gusta eso de movimiento gratis y quitarnos la carta. Ganas tres puntos de casco. A lo mejor me pillo esto, ¿eh? Porque me han pegado. Tu nave siempre tendrá dos geodas alrededor al empezar el combate. Y nos dan esquirlas. Hombre, tener geodas... Lo voy a pillar. Porque nos dan esquirlas... Dice alrededor. Voy a pillarlo. A ver alrededor qué significa. Si es en los cañones o por fuera de ella. No sé. Nos puede evitar algún ataque, supongo. Diapasón. Empiezas el combate con las esquirlas al máximo. ¿Vale? Chinpuncatapun. Anda, la hechicerita otra vez. Hola, señor. Estaba estudiando sus conjuros. Sí. Oye, es un plagio mágico. Disculpe. A ver si plagias esto, canalla. Sí, señor. Vale, vale. Pues donde sea. Eso aparece donde sea, ¿no? Por lo que veo. Vale. ¿Puedo mover esto realmente? Sí, nos viene bien moverlo. Ahora puedo tirar el rastreador que le va a dar seguro. Vale, tiramos un disparo evasivo aquí. Y tiramos la centella también. Ahora no me interesa pegar realmente. Vamos a eliminar esta carta del mazo. Ah, y nos ha quitado a Rix. Tiro inteligente. Puedo sacar aquí el dron. De hecho, lo voy a hacer. Vamos a pegar aquí también. Ganamos escudo. Y vamos a volvernos a tener a Rix con nosotros. Tenemos siete de movimiento. De movimiento estamos bien ahora. De hecho, tenemos demasiadas cosas en medio ahora mismo. No voy a poder pegar este turno. A no ser que me mueva mucho. Y no creo que merezca la pena, ¿no? A ver, a él le estoy pegando. Bueno, puedo hacer una cosa. Puedo tirar. Supongo que sí. Tiro eso. Se mueven todos. Voy a tirar el escudo. Me voy a mover también yo una. Y le voy a hacer un... Voy a sacar otro dron de ataque. Aunque no ataque este turno. Se queda ya para el turno siguiente. A ver si él se mueve. Vale. Corrosión. Tíralo. Tenemos que movernos. Vale. Ataca. Tira cristal en bruto. Y muévete para allá. Vale. Le van a dar los dos drones. Eso está bien. La cosa es que yo tampoco le puedo disparar ahora mismo. Así que... Vamos a tirar... Bueno, le puedo tirar el rastreador. Que de hecho lo voy a hacer. Lo tiramos por ahí. Y... A ver. Puedo tirar el disparo evasivo. Eso a lo mejor no es mala idea tirarlo. Por ganar la evasión. Y ahí no tiro nada. Vale. Ya le queda poco. Me ha metido otra vez corrosión. No le hemos robado. Vale. Muevo todo a la derecha. Espera. Primero voy a atacar yo. ¿No? Después muevo a la derecha las cosas. Ataco. Tiro de donde ataca y no. Porque si yo... Bueno, en realidad es que ya se va a acabar. O sea, si tiro esto y le disparo otra vez se muere ya. Sí. Y se ha quedado la sabia a la pobre fuera. Uy, esta me gustaba mucho. La 2 de minería es muy interesante. Esto es muy bueno. Pero ya teniendo a Riggs no sé si es de más. Esta está muy bien. Esta carta me gusta. Me la voy a llevar. De hecho me parece muy interesante esa carta. Spike 2. Nos hemos conocido antes, ¿verdad? En la mayoría de bucles. No me he acordado de los bucles hasta que me he topado con vosotros. ¿Siempre os recordáis? Exacto. Ajá. Así que es vuestra culpa. Pues... Ahora soy yo el de la moral superior, tontainas. Vale. Se va a buffar. Tenemos esto. Tenemos esquirlas al máximo. Así que lo puedo tirar. Puedo golpear así. Tenemos también el rastreador. De hecho, esto es débil. Vale. Vamos a pegar. Vale. Le pegamos. Tiramos rastreador ahí. Tiramos dron de ataque. Y... No puedo tirar esto. Ah, pues no lo tiro. Venga. Ah, este es el que tiene el contraataque. Cuidado, ¿eh? Porque ahora va a contraatacar. Podría tirar esto. Se mueve. Tiro yo esto. Y me muevo también yo. Que así el contraataque no hace nada, ¿no? Vale. Tiramos el tiro inteligente aquí. Que además está débil, ¿vale? Tiramos la maniobra básica. Tiramos disparo evasivo aquí. Tiramos centella. Estoy dando a pegar todas las veces que pueda ir. Que es el tiro... La parte débil. Vale. Vuelvo a tener contraataque. Eh... Supongo que voy a tirar el dron, pero antes... Voy a quitarme esta carta. Tiro el dron ahí. No me interesa tampoco atacar realmente. Vamos a tirar las esquirlas. Aunque estoy a tope de esquirlas, pero bueno. Vale. Se carga el dron, claro. Porque le ha contraatacado también. Vale. Justo ahora hemos robado esta carta, pero ahora no contraataca. Eh... Llegamos aquí. Tiramos el rastreador, por ejemplo. Golpeamos aquí de uno también gratis. Tiramos esquirlas. Y sacamos aquí otro dron de ataque. De hecho, está muerto ya. Vale. Maniobra ágil. Reconsiderar. Descarta todas las cartas y roba cinco cartas. Puede ser útil cuando estoy buscando algo en concreto. Y este yacimiento de minerales. Saca... Esta saca geodas. A ver, reconsiderar... Lo podría pillar. Si estoy buscando, por ejemplo, movimiento o algo y no lo tengo... Vamos a pillarlo. Venga, además también se quita del mazo. Cables de puente. Ah, mira este. Evacuación del astre. Puedes eliminar dos cartas en los astilleros. Esta me gusta mucho. De hecho, viene un astillero ahora. Genial. Hola, colegui. Hola. Os pongo algo. Pues sí, vamos a eliminar dos cartas. Concretamente creo que dos disparos básicos. Yo aquí también doy disparos básicos. Ese artefacto es muy bueno, ¿eh? Le puedo eliminar dos cartas. Está genial. Vale, dos por el precio de una. Dígue así. Cuidado que ahora tenemos poca vida. Uf, de hecho empezamos un poco aquí complicado, ¿eh? Vamos a tirar... Creo que voy a tirar disparos básicos. Esto y esto. Y me voy a quitar de en medio todo lo que pueda. ¿Tengo alguna carta de coste cero? Tengo carta de coste cero. Vamos a tirarlo también. A ver si robamos alguna. Vale. Por ejemplo, me ha salido esta. Puedo también pegar a coste cero con una esquirla, que tengo muchas. Y me muevo... Me voy a quedar así. Me como un daño al escudo. Vale. Ahora pasa que tengo a las geodas delante, claro. Bueno, puedo tirar esto. Le pego ahora con esto. Gano un poquito de escudo. Me pongo la esquirla. Y me quedo así. Necesito cartas que consuman esquirlas, quizás, ¿eh? Tiro inteligente no es el momento. Pero puedo tirar ahora... Desbandada, por ejemplo. O tiro esto. Vete a un rastreador. Voy a tirar... Esto para ganar también un poquito de escudo. ¿Mover todo uno a la derecha? No, no. Vale, pego simplemente. Ah, mira, tenemos también esta. Que ahora no puedo usarla. No puedo usarla. ¿La puedo tirar así para ganar la esquirla? Hago cero de daño. No sé si me cargo... Bueno, la esquirla no me hace falta tampoco, en realidad. Vale, me voy a quedar así. Me quito el escudo, pero me quedo con todos los movimientos. Vale, el dron lo puedo tirar en este lado ahora. De hecho, lo voy a tirar ya, claro. Disparo pasivo ahora. No sé si moverme para tirar el rastreador. No sé si merece la pena moverme para tirar el rastreador. Creo que no. Me como un daño al casco, ¿eh? Vale, ahora sí que voy a tener que moverme, creo yo. A ver, esto lo voy a dejar así. Vamos a tirar esto primero. Vale, tenemos también algo de escudo. Dame otro de escudo más, otro tiro inteligente. Vale, y ahora puedo... Me voy a quitar de en medio. Atacamos con otro más ahí. Y por uno de escudo me lo como así. Vale, a ver. Metemos aquí mano mágica también. Disparo evasivo. Tiramos esto. Voy a ganar otro de escudo. Quizás. Y me como solamente uno. Vale, ahora estamos comiendo los dos. No tengo el dron, lamentablemente. Pero puedo tirar el otro. Bueno, me tiro un disparo evasivo que siempre viene bien. Voy a tirar un rastreador. Tiramos un escudito. No, primero golpeo con esto. Y ahora tiramos un escudito y me muevo. Ahora sí puedo tirar el dron aquí. De hecho lo voy a hacer. Skirla. Dame uno de escudo mejor que robar. Y esto... A ver, si lo hago se va a quitar el escudo del dron. Pero es verdad que después tengo un movimiento. No sé si merece la pena. Voy a tirar esto por si robamos algo de cero mejor. No. No sé si tengo algo más. Sí, bueno, tengo de cero el ataque, claro. Este. Y las skirlas también. Un dron ahora no me interesa. Vamos a tirar un tiro inteligente. Tiramos skirlas. Lo de las skirlas está muy bien para ir ciclando esto, ¿eh? Mira, voy a pegar y voy a tirar una desbandada. Que no me fío. Y me quedo así. Bueno, en realidad está muerto. Ya le queda uno de vida. No lo había visto bien. Vale. Pues lo hemos conseguido. Los cristales derrotados. Esta está bien también, la segunda opinión. La energía del rodante lo pillé la otra vez y no le saqué mucho partido. Vamos a pillar esta, que básicamente es robo. También se quita. ¿Esto qué es? Ah, esto no lo he visto nunca. Potenciador de núcleo de Géminis. Cada nave tiene una especie de reliquia propia. La de las Géminis no lo he visto hasta ahora. Requiere núcleo de Géminis. Tu cañón izquierdo inflige más uno de daño. Tu cañón derecho aturde, pero inflige menos uno de daño. Hostias. Ah, y esta es la que nos mete artefactos, pero... Uf, esta no es mala tampoco, ¿eh? Uy, esto es buenísimo también. Adquieres una esquiva cada turno. Lo que pasa es que ya no puedo acumular más de tres esquivas, pero uno de esquiva cada turno... Esa es muy buena. De hecho, me podría quitar la desbandada, quizás, si me pillo esa. Básicamente es como tener el as de base. Que el cañón izquierdo inflija más uno de daño. El problema es que esto a lo mejor hubiera estado bien con Peri. Pero el derecho aturde, ¿eh? Que aturde el derecho también es muy interesante. La verdad es que los tres artefactos son muy buenos, los tres. Que inflija menos uno de daño también puede ser malo. Pero el tema del aturdimiento... Me gusta. No sé qué hacer. Artefactos comunes. Es que el de la esquiva automática me parece tan bueno. No puedo acumular más de tres, eso es cierto. Me voy a pillar este. Me voy a pillar el de las esquivas. Me parece buenísimo. Ya digo que es de los tres buenos, ¿eh? Cúmulo zafiro. Pero es que eso es como si tuviera un as ya tirado. No podemos tener más de tres, pero tenemos un as tirado. Vale, a ver. Tiramos aquí un dron. En realidad me tengo que mover. Me he robado todas las esquivas en mano. Vale, mira, vamos a movernos dos. Dos en realidad no... Bueno, sí, muévete aquí. Tira el dron. Tira ahora esto. Al turno siguiente vas a volver a... Tira también esto ya. Al turno siguiente vas a volver a... Tira el escudo. El turno siguiente tenemos de nuevo las tres esquivas. Es lo que estaba diciendo. Vale. Vamos a tirar aquí un tiro inteligente. Un rastrador por aquí, ¿por qué no? Tengo esquirlas, así que pega con esto. Vale, el disparo evasivo ahora mismo tampoco... O sea, no me da evasión en realidad. Voy a quitarme esta carta de encima. Probamos una carta de cada color. Desbandado. Creo que voy a quitarme desbandado del mazo, ¿eh? Porque ahora con esta... Es factible de quitarmela, creo yo. Vamos a atacar aquí. Sí, tenemos esquirlas, ¿vale? Voy a poner un drone, creo, ¿eh? Voy a poner un drone aquí. Y me tiro, por ejemplo, un bloqueo básico. Uy, va a atacar en todo el centro. Bueno, puedo poner otro drone ahí si quiero. De hecho, puedo mejor hacer esto. Lo muevo. Vale. Pego aquí ahora, por ejemplo. Pongo aquí un drone también. Giro esquirlas y me quedo así. Me hace falta algo para gastar esquirlas, ¿eh? Creo que es lo que me está faltando. Rastreador. Pego ahí. Ya está muerto, en realidad. Vale. Este combate ha ido bastante bien. Vale, desbandado no quiero. Esto tampoco... Vale, aquí no quiero nada. Tres eventos nada más empezar. Eso está bien. Un artefacto y una lida solamente hay por arriba. Vale, pues vamos entonces por arriba. Directamente. ¿Es eso alguien del equipo dentro del cristal? Podríamos intentar ayudar. Pero no hay hueco para... Ah, vale. Esto es lo de cambiar uno por otro. Cambiar uno por otro no me convence. Ah, no. Solamente Sperry es el que podemos cambiar. No, no, no. Pero prefiero quedarme como estoy. No le pasará nada. Spike. Solo tenemos aquí para tirar el drone. Vale, vamos a atacar aquí. Tiramos tiro inteligente aquí. No voy a poder hacer nada realmente. O sea, me voy a comer el efecto de estado. Ah, no. Voy a meter una carta en lo que hace. Bueno, a ver. Si puedo reconsiderar realmente. Voy a tirar maniobra. Voy a reconsiderar. Es que quiero que me salga el drone. Ahí está. Eso es lo que quería. Vale. Vamos a quitar esta carta. Y te saco el drone ahí. Tengo la centella. Pero la centella ahora mismo tampoco me aporta mucho. Así que terminamos turno. Vale. Tengo otro drone aquí que me viene perfecto, de hecho. Vale. Atacamos aquí dos. Eso no lo voy a tirar. Bueno, mira. Tiramos centella para disparar aquí otra vez. De uno al menos. Vale. Creo que sí que la desbandada me la debería quitar, ¿eh? Porque ahora con lo que hemos pillado... Vamos a robar una carta de cada color. Atacamos aquí, por ejemplo. Vamos a atacar. No, atacar no. Vamos a poner... Eso no puedo tirarlo ahora mismo, claro. Eh... Un escudo mismo. Vale. Muévete para acá. Ataca con eso. Rastreador. Y... Tírate de en medio. Ahora, por ejemplo, sí que no tengo esquiva ya, ¿eh? O sea, voy a tener una. Vale, pero supongo que está bien así. De hecho, le puedo poner el drone. Vale. Pues... Tira esto, supongo. Tira el drone. Tira esto. Ponte armadura. Si tiro esto, voy a probar qué pasa. Ah, vale. Me lo cargo. Lo he tirado en realidad a ataque cero, ¿eh? O sea, lo he hecho atacándole con cero a ver qué pasaba. Pues me lo he cargado. Vale. Vale, si tiro primero otra cosa, por ejemplo... Es que no puedo tirar mucho, pero... Bueno, sí. No, claro. El disparo básico directamente. Disparo básico. Perfecto. Me cargo eso. Vamos a tirar aquí un... Rastreador. Si robamos algo de cero. Ah, pues sí. Pues una skill la más que me llevo. Venga. Y le puedo atacar. No, pero ahora no merece la pena. Vale, me quito para no llevarme el efecto de estado. Tira un rastreador a nosotros. Vale, con un drone ahí me viene bien. De hecho, perfecto. Rastreador aquí también, por ejemplo. ¿Por qué no? Y un disparo evasivo. ¿Vale? Y se va a morir ya, ¿no? Sí. Se muere. Ante incluso de comer nosotros su rastreador. Tiro inteligente... Otra mano mágica. No. Voy a meter aquí recompensas. No quiero esas cosas. Vamos al combate. ¿Esta es la que se movía? No, ¿no? Esta nos mete aquí... Vale, nos mete una cosa. Vamos a tirar una carta de cada color. A ver si nos sale el drone. Ha salido este drone, no el otro. No tengo más robos, ¿no? No tengo más robos. Así que me tengo que quitar de en medio. Bueno, le puedo tirar... Igualmente el rastreador. Pero es que no le puedo atacar en ningún sitio, ¿eh? Bueno, tengo las geodas, pero no quiero romperlas. A ver, supongo que voy a tirar el rastreador. Me voy a quitar cartas de en medio que no me interesen. Tiramos la centella. Tiro también el cristal en bruto. Ah, claro. Es cierto. Con esto podría haber robado. Bueno. Tarde. Tiramos... Ganamos otra esquirlas. Estamos al máximo de esquirlas. Pues... Vale. Nos quedamos así, supongo. Vale. Drone aquí no. Vamos a tirar... La esquirlas. Supongo para básicamente mover los cañones. Tiramos aquí drone de ataque. Reconsideramos para... Otra vez mover los cañones. Tiro inteligente. Vale. Escudo, supongo. Y me puedo comer uno de daño. No pasa nada. De hecho puedo atacar. Aquí todavía tengo esquirlas. Vale, pégale. Vamos a... Ay, lo he hecho mal. Qué tonto soy. Me como uno de daño. Que no he visto el misil aquí, claro. He gastado de mucho movimiento, tontamente. Pero bueno, movimiento tengo. Vale, ataco aquí. Me cargo este misil. Yo creo que no es mala idea. O me quito del medio también. Me puedo quitar del medio directamente. De hecho creo que es lo que voy a hacer. Vamos a tirar un disparo evasivo aquí. Tengo que haber tirado el drone primero. Bueno, tiro aquí el rastreador. También está bien, supongo. Me quito de en medio. Bueno, puedo atacar antes. Vale. Un rastreador. Me puedo mover también. A ver, si me muevo uno para acá. Tiro el rastreador. Me cargo este. Ahora no debería tirar eso. Me queda así, supongo. Ahora nada más. Vale. Aquí sí tengo que moverme. Mira, aquí por ejemplo la desbandada puede venir bien, ¿eh? Porque aquí sí que me tengo que alejar. De hecho tengo esto bastante lejos. Me debería ir para este lado. Con idea. De que él también se vaya acercando a mi propio... A esto, vamos. Vamos a tirar esto, sí. Vamos a movernos. Y que él se acerque a mi drone. Perfecto. Drone de ataque aquí lo va a matar. No me hace mucha ilusión tirarlo ahí. Pero tampoco quiero moverme tanto. Tengo esquirlas. Así que mira, pega aquí. Tiramos aquí drone de ataque aunque sea. Lo va a destruir, pero bueno. Le va a hacer también algo de daño antes de morir. Pega aquí con esto. Genera esquirlas. Y tiramos un disparo evasivo, ¿vale? Nos quedamos así. Vale, faltan dos de vida. A ver si podemos matarlo. Con el rastreador en realidad lo mato ya, ¿no? Me cargo también su rastreador por si acaso. Vale. Y murió. No está mal el rastreador. A ver, tampoco lo veo una burrada de cartas. Pero no está mal. Reconsiderar. Esta es mejor que la otra. La tengo mejorada, pero ya tengo una. No se merece la pena pillar otra. Quizás no, ¿no? A ver, lo bueno es que está mejorada. Me podría quitar la otra reconsiderar. O quitarme... Es que no sé, la desbandada es verdad que en algún momento puede venir y bien. Me podría quitar quizás un disparo básico. Si me quito cartas. Quiero decir, un disparo básico y ¿qué más? No estoy usando mucho el cambio en paralelo. De hecho, no lo estoy usando nada. A ver, lo bueno de esto es que nos roba siete cartas, ¿eh? Esto está bien. También por si tenemos artefactos que nos puedan ciclar la mano. Venga, voy a pillarlo. O sea, hay cosas que según cuando barajamos el mazo nos dan cosillas, hacen daño o cosas así. Así que nos puede venir bien. Vale, esta mano no es muy buena. Vamos a robar una carta de cada color. Vale, tenemos un dron. Vamos a tirarlo. No, esto no puedo tirarlo ahora. Tengo esquirlas, así que pega ahí. Tengo uno más de maná. Vale. Me pongo el escudo. O mira, puedo hacer una cosa. Vente aquí. Bueno, tírate, tira la centella. Vente aquí. Tira el rastreador. Tengo dos más de daño. O también podría haber tirado esto en realidad. Tengo una carta de coste cero, pero no lo puedo. O sea, si tiro esto no puedo usarla realmente. Ah, me queda así. Pararé muchos misiles aquí. Vale, me puedo cargar uno. Con esto. Hacemos un disparo evasivo. Puedo también romper el otro. Si hago esto y ahora hago un... Vale, algo que sea de coste cero... Puedo tirar otro dron realmente. ¿Qué tiro otro dron aquí? Y me puedo mover. Pero no merece la pena. Es mucho... Bueno, pero es que en realidad el movimiento lo voy recuperando. Tiro esto también ya. Me lo quito de en medio, ¿vale? En el cabo ahora tengo otra vez dos de movimiento. Vale. Él tiene sus misiles muy lejos. Pues tiramos esto. Vamos a tirar. Voy a mover... Todo un poco a la derecha. Que me puede venir bien ahora. Y nos quitamos esta carta en medio. Vale. Me tengo que mover yo uno. Aquí. Le meto un tiro inteligente. Ya los misiles me dan igual ahora mismo. Esto no lo estoy usando. Vamos a tirar esto. Tengo skill así. Vamos a golpear entonces aquí con esto. Saca aquí otra skill. Y pega otro golpecito. Le meto, vamos bien. Vamos haciendo daño con los drones. Lo que me hacen falta son más drones. Tengo muy pocos drones, ¿eh? De hecho se los tengo los básicos. Vamos a mover los drones quizás. Se van a cargar sus misiles, pero bueno. O sea, van a morir ahora con misiles suyos. Pero bueno, se van a comer daño al menos antes. Bien. Tiro inteligente aquí. Le pego con la skill. Le pego con la skill. Vale, vamos a robar ahora. Si robo algo... Sí, tiene algo de ataque ahí en realidad. Pero sí, yo con esto lo mato. Mira, otro drone. Kid de reparación. Quien lo destruye recupera dos puntos de casco. El va a ser que este es de un solo uso. Otro atalado de minería yo creo que no. No, omito recompensa. Quiero más drones de ataque. No me están dando drones de ataque. Mira, el primer ataque de cada turno es perforante. Vale. Voy a eliminar dos cartas. Voy a quitar el disparo básico. No sé si quitar la desbandada, eh. La verdad es que tengo estas dos. Para cuando me hagan falta. Quizás la quita la desbandada, eh. Vamos a eliminar dos cartas. Quitamos disparo básico. Y voy a quitar la desbandada, sí. Vale. Menudo chollo. Dos cartas menos. A ver si no nos arrepentimos. Eh. Tiro inteligente aquí primero. Drone a este lado. Bueno, da igual. No va a hacer nada en realidad, pero bueno. Vamos a robar una carta de cada color. Vamos a... Quitarnos esta carta de en medio quizás. Voy a quitarme esta carta de en medio ya. Que este combate va a ser largo. Y aquí le pego de uno. Que tengo skill last. Vale. Me como uno de daño. No pasa nada. O sea, tengo escudo. Ahora no me como nada. Lo que pasa es que tampoco puedo hacer yo mucho. Eh... Vale. Yo creo que está en el momento para tirar reconsiderar. Puedo tirar un drone ahí para dejarlo. Supongo que sí. Puedo tirar un drone ahí para dejarlo. Me voy a mover y voy a tirar aquí un rastreador. Que eso le va a dar seguro. Y un tiro inteligente no va a hacer nada. Puedo ganar escudo, básicamente. Pues puedo también mover uno y ganar uno de escudo y pego también, ¿no? Vale. Vale. Ahora sí que me está pegando. Puedo mover a los drones una. Quizás. Bueno, me voy a tirar mano mágica primero. Gano escudo también. Muevo uno de los drones. Saco aquí otro drone, quizás. Y... Me puedo dejar que me pegue dos. No. Voy a... Ya que voy recupiendo movimientos, lo hago así. Vale. Ahora puedo tirar la maniobra así que también tengo el disparo evasivo, ¿verdad? Supongo que un rastreador aquí. Porque no tengo nada de robo, no tengo nada de robo. Venga, rastreador aquí. Tampoco ya puedo hacer mucho este turno, ¿eh? Disparo evasivo. Bueno, me tengo que mover. Disparo evasivo aquí. Me puedo comer uno, no pasa nada. O bueno, me tiro la maniobra básica, ya que estoy. Tengo esquirlas, así que... Golpea de otro. Y... Vale, la tiro también la centella. Terminamos turno. Vale, tengo otra vez disparo evasivo, así me hace falta. No puedo meter el dron ahí, ¿eh? Estoy mal posicionado, ¿eh? Vamos a hacer tiro inteligente. Tengo solo una esquirlas. Quizá debería hacer esto mejor. Te falta un disparo evasivo también. Para poder moverme más. Voy a pegar una esquirlas y vamos a hacer un rastreador. Y me muevo así, me como dos de escudo. Vale. Me quedan cuatro de vida. Dron no. Bueno, a ver, puedo tirar un dron y moverlos todos a la derecha, de hecho. O pego primero aquí, de coste cero. Iba a decir que me muevo yo, pero no sé. A ver, me tengo que mover dos casillas, ¿no? O sea, el tres se pondría aquí. Vale, tiro el dron. Lo muevo todo. Me voy a poner un escudo que no tengo. Ah, lo he hecho mal porque ahora no puedo tirar esta. ¿Tengo alguna de coste cero? No. Ah, lo he hecho mal porque me he quedado sin tirar ese ataque que tendría que haberlo tirado. Me tengo que mover porque si no, no puedo disparar. Vale, tiro inteligente y con esto ya se acaba. Vale, no nos han hecho daño en el casco, o sea que bien. La cantera cuántica, el problema es que no estoy usando muchas cosas, no. Me gustaría tener más drones, pero no me están saliendo. Ganas uno de energía cada tercero, tú no se está bien. Vamos a pillar este. Vale, aquí vamos a mejorar algo. La cosa es que mejoramos. Me hace falta algo que realmente sea útil con la energía. Bueno, mejorar esta está bien, ¿eh? De hecho, sí, esta ha mejorado muy buena. Vamos a mejorarla. Sabia, la misma. ¿Os pongo algo? Sí. Mejorame esta vez el talado de minería porque siempre va a hacer uno de daño y si tengo esquina, o sea, básicamente le sube uno al daño. Sí, no, la veo interesante porque coste cero, es que vale cero. O el rastreador. No, porque le hace coste doble, o sea, coste dos. Mejor a talado de minería A. Guau, cómo brilla. La cosa es que no tenemos... ¿Qué tal yo, malvada? Bien, supongo, Riggs, estúpida. Sin más, eres como un ecotemporal o algo así, como una broma pesada cómica. No tiene gracia. Diría que somos reales, que las dos somos Riggs. Eso es peor incluso. No tengo realmente nada que haga mucho daño, ¿eh? O sea, estoy haciendo daño ahí poco a poco, pero no tengo nada que haga excesivo daño. Cambio en paralelo... Bueno, me da igual. De momento vamos a hacer una... Robo una carta de cada color. Un dron aquí puede venir bien, sí. Aunque en realidad... Voy a hacer aquí el cambio en paralelo. Ahora quiero tirar el dron ahí, pero claro, tengo primero que mover esto. Bueno, puedo tirar aquí el dron... No, el dron lo tengo que tirar aquí. Vamos a hacer aquí un disparo de dos. Vamos a tirar al dron aquí. Puedo tirar también esto. Un rastreador. Oh no, voy a quitarme esta carta ya. Y de coste cero tengo esa, pero no me interesa. Así que... Terminamos turno, vale. Por lo menos yo me he quitado la carta negativa que tengo. El turno uno. Vale. Mano mágica. Me sirve para cubrirme el daño que va a hacerme. Vamos a hacer también un tiro inteligente. Lo podría haber hecho antes en realidad. Un bloqueo no estaría mal. Supongo. No, voy a tirar esto de momento. Vamos ya generando las esquirlas. De hecho puedo pegar aquí ahora también de dos. Gracias a eso. Vamos a darle. Maniobra básica es que no merece la pena. Creo yo. No. Vale, a ver. Ronde ataque aquí. ¿Me podría comer... ¿Me podría comer daño? En realidad sí, pero... En realidad... Esta posición es chunga, ¿eh? Es una posición chunga la que nos ha tocado. Voy a hacer un cambio en paralelo. Me quito este misil de aquí, pero me como este. Creo que me voy a mover uno a la derecha. Hostia, es chungo, ¿eh? Está esto, sí. No es fácil. A ver, también puedo tirar drone de ataque aquí. Pero es que tampoco me quiero comer dos de aquí. Drone de ataque y rastreador... Solamente me comería este daño. Supongo que es lo que voy a tener que hacer. No, pero... Al revés, rastreador primero aquí, claro. Drone de ataque aquí. Y tiro mano mágica. Me como uno menos. Ah, tengo también esto. Vale, tíralo también. Falta uno de maná. Puedo tirar otro drone realmente. Para dejarlo tirado. Vale. Me como uno de daño al casco, lamentablemente. Ah, bueno, es verdad que tenemos estos perforantes. Me olvidaba. Esto también entonces es perforante. No, mira, esto es frágil. Es precaria, quiero decir. Por lo que no va a hacer nada ahí. Esto está bien. Vale, pega aquí. Tengo solo una esquirla. Vamos a pegar así entonces. Bueno, puedo generar aquí más. Bueno, pega así. Y ahora le robamos otra. Un drone. Uy, un drone. Ahora no puedo tirarlo. En realidad sí. Lo de hecho le voy a tirar aquí. Y le pongo otro bloqueo. Fásico. Vale. Vale. Le puedo tirar tiro inteligente. Tengo solo uno de movimiento de drones. Tiro inteligente aquí. Además tampoco gana escudo. Vale, yo me tengo que ir uno a la derecha, ¿eh? De hecho lo voy a hacer ya. Y tiro el rastrador después a continuación en ese lado, creo. Bueno, espera. Porque también quiero tirar. Bueno, sí puedo tirar las dos cosas ahí. Voy a tirar esto aquí primero. Tiro ahora, por ejemplo, la centella mismo. Por tirarlo. Tiro el rastrador ahí. Y esto no puedo tirarlo, claro. Vale, pues termino turno. Estamos quitando ya al menos el escudo. Vale. Drone de ataque ahora está bien. No, ahora mismo no, claro. Justo después va a venir bien. Tiramos esto, por ejemplo, entonces. Drone de ataque ahora. Voy a poner un escudo más. Tiramos aquí mano mágica también. Y... A ver. Sí, porque voy a ganar igualmente la esquiva. Vale, eso no lo tiro. Vale, le estamos haciendo daño. Pero ya digo que no tenemos nada muy fuerte. Deberíamos buscar algo, ¿eh? Algo con esquilas o algo así, no sé. Me puedo quitar de en medio. De hecho, lo voy a hacer. Tiramos un drone de ataque antes aquí. Sería interesante. Eh... Pero claro, para tirar... Bueno, no puedo tirar nada, ¿eh? O sea, me tengo que mover. O sea, quiero decir, quiero activar esto. O sea, quiero activar este cañón, pero no puedo. No tengo nada que tirar para activar ese cañón. Bueno, puedo tirar el cambio en paralelo. Pero es que es un poco absurdo. A ver, también puedo... Mover esto. Supongo que sí. Voy a mover esto. Me cargo al misil, por ejemplo. Vale, pop. De hecho, ahora el drone es mejor aquí. Porque así tampoco gana el escudo. Vale. Pego con esto, por ejemplo, aquí. Y... Tiramos esto mismo, que me queda uno de maná. Vale, tiramos aquí otro de estos. Esquirla. Y la marihuana me la quedó. Vale, se muere. Perfecto. Bien. Solo nos ha hecho uno daño al casco, que nos curamos ahora. Ah, no me están... A ver. No, no. Es que no... No tengo multiataque ni nada. No merece la pena, realmente. Estoy haciendo daño con los drones. Lo que me hace falta son más drones de ataque. Minimalismo. Elimina tres cartas a la... Uy, tres cartas... No, ya no. Ya me he quedado muchas cartas antes. Dobles ceros. La primera vez que juegas una carta de coste cero en cada turno, su efecto se replicará. O, por cada décima carta que robes, ganas uno de energía. Esto puede estar bien, porque estoy robando... Bueno... Claro, se me acaba acabando el tema del robo, pero... Y la primera carta de coste cero que juegue se activa dos veces. Tengo muchas cartas de coste cero, pero en realidad la única útil que tengo es esta. Supongo que esto. Por cada décima carta, ganamos uno de energía. No está mal. Pero, ya digo que me noto que no tengo una build demasiado buena. O sea, me falta daño realmente. Tengo muy poco daño. Tengo bastantes truquitos y cosillas, pero daño me falta. Vale, tiramos aquí mano mágica. Vamos a tirar esto. Me muevo. Y vamos a cargarnos esta carta para que no moleste. Vale. Vuelvo a tener otra vez energía. Tengo... Vamos a tirar el cristal en bruto ya. Que esto también me da robo, al fin y al cabo, claro. Maniobra básica la puedo tirar también. Y... Me queda así. Vale. Me puedo mover sin problemas, ¿no? Sí. Pues mira, muévete. Tírale aquí el drone. Tira el rastreador. Mete esto. Y gana una skill aunque no le des. Cuidado porque ahora me he quedado sin movimiento. Bueno, tengo el disparo evasivo. Y tengo también la centella que la voy a tirar. Tiro inteligencia también a ver qué robamos. Otro disparo evasivo. Me vale. Bueno, espera. Muévete primero. Vale. Vale. Ahora con un movimiento y un drone de ataque me vale. Vamos a tirar... Tiro inteligente mismo. Disparo evasivo para ganar una evasión más. No, vamos a tirar rastreador. Drone de ataque aquí. Venga, sí. Una evasión más también. No está mal. Y aquí le pego... Tengo skill. Sí, pégale de dos. Venga. Ay, pero me he equivocado. Quería... Bueno. Quería poner el drone aquí. No lo he hecho bien. Bueno. Quería poner el drone ahí y no tener que moverme tanto. Vale. Disparo evasivo no está mal. Skirla. Disparo evasivo. Escudo no me hace falta. Vamos a tirar esto. Otro disparo evasivo también. Bien. El disparo evasivo se puede mejorar a que de dos. Ah, pero se agota. Claro, se agota. Entonces no. Skirla, supongo. Es que no me hace falta escudo realmente. Vamos a tirar un drone aquí. Me voy a tirar quizás esto primero. Voy a tirar esto porque es gratis. Y también le puedo pegar con esto. Aunque sea otra vez. Dos más de daño. Vale. Lo he puesto en todo el centro, el maldito, ¿eh? Bueno, si hago esto es suficiente. La cosa, ¿la puedo pegar primero? Sí. Le pego con esto de dos. Tengo que acabar haciendo un cambio en paralelo. Tíradme también el misil rastreador. Pega con esto. Hacemos el cambio en paralelo ya para que no se me olvide. Y se muere. Vale. Supongo que voy a pillarme la mina, ¿eh? Porque es que me están haciendo falta drones. Un asteroide, hombre. Para un asteroide prefiero una mina. Vamos a pillar la mina, sí. Astillero, élite, astillero, no élite. O entonces por abajo. Ya más tenemos evento. Vale. Vamos al evento. ¡Oh, oh! Punto de salto defectuoso. Estamos muy cerca de un agujero negro. ¡Ups! Vamos a tener un problemón como no deshagamos de algo ahora mismo. Hombre, segunda opinión la puedo perder, ¿eh? Cambio en paralelo. No estoy usando mucho el cambio en paralelo, realmente. Más no más que ya no quiero perderla. Cinco daño tampoco. ¿Cambio en paralelo? Es que no lo estoy usando realmente. Aunque es que a veces puedes... Voy a perder, supongo, segunda opinión. Tampoco es tan malo. Uno podría pensar que ya estaría acostumbrada. Vale. Vamos allá. Uy, este es el que esquiva. Este es problemático. Va a esquivar a la izquierda. Lo suyo entonces es pegarle con este cañón, realmente. Lo suyo es pegarle con ese cañón. Me tengo que mover. Vale. Nos quedamos así. Ahora esquiva a la derecha, por lo que le tengo que golpear con este. De hecho, voy a poner una mina. Claro, una mina se la va a comer si le pego ahí. Mina. Voy a sacar aquí un dron. Le pego con el disparo evasivo. Va a atacar a la mina, efectivamente. Gano una armadura. Sí, gano armadura por una esquiva. Merece la pena. Supongo. Vale. Ahora se va a esquivar a la derecha. Por lo que debería pegar entonces con este cañón. El problema es que no puedo. Si le pego aquí... Bueno, aquí también me vale, en realidad. De hecho, me vale, sí. Porque se pone ahí, eso ahí, no me hace nada. Tiramos esto ahora. Tiramos también el rastreador. Tiramos... Reconsiderar de cinco, por ejemplo. Mira, no me hace falta ahora. Me podríamos ver y poner una mina. Tengo los tres movimientos. Me muevo, pero para acá, supongo, ¿no? A ver, también me gustaría hacer el ataque. Voy a tirar esto para ganar la esquiva, la esa. Voy a pegar ahora aquí. Ahora que lo puedo pegar, sí, no es mala idea. Si muevo... No, pues entonces no puedo poner la mina. Supongo que me voy a mover y voy a tirar un dron de ataque. Mejor que la mina, incluso. Vale, ahora se gira hacia la izquierda. Vale. Te puedo comer el daño, no pasa nada. Esquirla... Ah, Mela, perfecto. La mina, mejor todavía. Vamos a robar. Me queda así. Se come daño de eso y se come daño de la mina ahora. Perfecto. Ahora va hacia la izquierda otra vez. Hay que darle aquí. ¿Dónde estoy? Uh, pues no tengo ataque. Bueno, espera. Vamos a tirar esto. Ah, claro, tengo que darle con el otro. Vale, tiramos entonces esquirla. La esquirla está viniendo muy bien, ¿eh? Vale, perfecto. Nos ponemos así. ¿Tenemos mina? Tenemos mina. Pero en el otro lado, claro. Pues... Yo qué sé. Genera esto aquí. Casi mejor un dron, ¿eh? Voy a pegar un dron mejor que una mina. Que vaya pegando ahí. Y de hecho puedo moverme. Ah, tengo bastante... Claro, tengo bastante maná por esto. Porque estoy pillando cosillas aquí. Eh... Muévete. Tira de un rastreador aquí. No, eso no quiero tirarlo. Tiremos otra mina ahí, si quieres. Y nos quedamos así, venga. Ahora gira a la derecha. La cosa es que tengo yo que girarme para pegarle. No, bueno, si no es que le va a pegar el dron. En realidad con el rastreador debería estar muerto, ¿no? No tengo ataques. Espérate que no tengo ataques. Pues esto puede ser un problema. Porque el dron le va a atacar. Y se va a poner aquí en el centro, ¿eh? Bueno, espera. ¿Puedo robar un ataque a lo mejor haciendo así? Sí. Claro, pero ahora tengo que hacer otra cosa. Bueno, puedo hacer centella. Mira, me voy a mover. Voy a hacer centella. Le pegamos con esto para que se mueva ya. Vale, así es como se va a quedar definitivamente. Pues tiramos aquí la mina. Tiramos el rastreador. Y ya me puedo olvidar. Una carta de un montón de robo y pasará a tu mano. Nah. Omito. Bien. ¿Qué mejoramos? Estoy por poner dos rastreadores, ¿eh? Porque es que es verdad que... Necesito daño. La mina como mejora a tres de daño. Uno más. Esta no está mal tampoco, ¿eh? Tirar la mina y poder moverlo al sitio que yo quiera es volteable. Y cristal en bruto... No sé. Disparo pasivo de dos. También le puedo subir el daño. O tiro inteligente de tres para ganar. Esto no es malo tampoco porque si gano más energía. Quizás mejor el tiro inteligente, sí. Básicamente eso. Porque cada diez cartas que robo... Sí, voy a hacerlo. Cada diez cartas que robo tengo uno más de energía. De tres, sí. Qué puntazo. ¿Qué líder? Uy, este... Ya sabéis que este me da muy mal rollo. Este bicho es muy peligroso, ¿eh? Vamos a tirar esto. Le quiero tirar un dron aquí. Así que vamos a tirar esto primero. Bueno, lo puedo pegar también con esto. Le tiro un dron de ataque ahí. Vamos a robar cartas. Puedo también poner una mina. Que nos va a venir bien más adelante. No sé si tiro un disparo evasivo mejor. Después moverme. Disparo evasivo aquí. Le voy a poner el rastreador. O la mina. Es que yo creo que es mejor dejar cosas puestas para este tío, ¿eh? Creo que sí. Y me muevo un poco para acá, que es gratis. Ya que al fin y al cabo después lo voy a recuperar. Si reconsidero, no, no me da el maná. Vale, termino el turno entonces. Vale, se va a comer la mina. Si yo me muevo... Y hago un tiro inteligente aquí... Tengo que poner aquí la otra carta. El dron de ataque. Bueno, puedo... Le doy también el disparo evasivo ahora. Mira, he conseguido... No he subido maná también. Disparo evasivo. Me voy a poner un bloqueo, quizás. No está mal. Pon aquí el dron de ataque, ¿vale? Y... ¿Ahora qué? Voy a ponerme esto, supongo. Voy a tirar la esquirla. Y me queda así. La mina. También paralelo no puedo hacerlo ahora. A ver, ¿me puedo poner dos y tirar la mina aquí? Supongo. Pero ¿y después qué? O puedo hacer un cambio en... O tiro la mina aquí, hago un cambio en paralelo y me muevo uno a la derecha, o sea, a la izquierda. Y evito este ataque. Sí, quizás eso es mejor. A ver, ¿quiero atacar primero? Mira, esa es la parte débil. De hecho, debería atacarle aquí. Vale, eso. Me muevo yo uno para acá entonces. Ahora, bueno, puedo tirar también el rastreador. Y me muevo uno para acá. Vale. Vale, aquí cuidado. Ahí está blindada. Vamos a hacer un... Un dron de ataque no es un buen sitio ahí. ¿Cómo voy a hacer esquirla primero? Vamos a pegar aquí. Me tengo que mover. Vamos a tirar un dron de ataque. Voy a tirarlo aquí. Me preocupa, ¿eh? Me preocupa, ¿eh? Me preocupa porque este tío ahora se va a venir para mi sitio y ya he gastado algunas esquivas. Efectivamente. Tengo otra aquí. Eso lo voy a tirar ya. Puedo mover los drones. De hecho, voy a tener que moverlos. O... Uno, dos... Tres. Lo tengo que poner aquí. Lo que pasa es que aquí está... Ah, aquí está el protegido. Lo he hecho mal. Tengo también la mina. No me dieron disparo evasivo aunque no le haga daño para tener una evasión más. No voy a gastar la evasión este turno. Claro, voy a... Claro, lo pongo así, claro. Lo pongo aquí... Pero ahora, ¿con qué ataco? Bueno, tengo que tirar el tiro inteligente. Y la mina ahí. Ahora, ¿no? La mina aquí. Tiro esto. Y... Vale, me queda así. Vale, me tengo que mover... Dos a la derecha. Y meto aquí un... Un drone. Vale, tiro también. Esto no está mal. Esto también está bien. De hecho, creo que ya está, ¿eh? Creo que lo hemos ganado. No, un turno más. Ah, no, sí. Vale, se muere, se muere ya. Se ha muerto por la mina, creo, ¿no? En fin, que te daño, pero debes haber jugado cuatro cartas en el turno. No me están dando cartas muy buenas, en serio, ¿eh? No están dando cartas muy buenas. Mano veloz. Roba dos cartas adicionales el primer turno. En cada corte tú no ganas un superpoder. Supongo que mano veloz. No es tan poco... Tengo tres artefactos con Rix. Vale, aquí mismo da igual. Batería blindada. Al obtenerse tu batería de misiles... Uy, esto está muy bien porque nos da blindaje a los dos. Esto está... Es un buen artefacto para esta nave. Hostias. Este tío es muy peligroso también, ¿eh? Este tío es muy peligroso. Deberíamos primero irnos bufando. No tirar nada todavía. Yo voy a quitarme la centella. Esto es... Esto es... Ah, sí, esto es batería de misiles. No puedo tirar el trono de ataque todavía. Vale, voy a pasar turno aquí. Y ahora ya creo que sí que voy a tener que... Ir poniendo cosillas. Vale, puedo poner mina. Eso sí lo puedo poner. Mejor en el otro lado, ¿no? Tiramos una mina ahí. Reconsiderar. Puedo tirar otra mina. ¿Vale? Vale. Vale, ya empieza... Ya vuelven, sí. Vale. A ver. Drone de ataque aquí puede estar bien, supongo. Vamos a ir al estropeño a ver qué robamos. Vale. Una esquirla, por ejemplo. Un dron de ataque aquí. Un escudito. Y más escuditos aquí. Y eso no puedo jugarlo. A ver, sí, porque me puedo mover en realidad. Le pego y demás. Vale. Vale, se va a comer dos minas él. El problema es esto ahora. El problema es esto. A ver, supongo que le puedo poner una mina ahí y ya está. Puedo tirar el cambio en paralelo. Básicamente por mover el cañón. Le tiro aquí una mina ahora. Y tampoco me como tanto. Disparo inteligente. Ahí, el dron me gustaría tirarlo. No puedo tirarlo. Bueno, no sé que siga robando más, pero no tengo forma de robar. Bueno, le pego con esto. Al menos. Voy a quitar la maniobra porque en realidad... Aquí no voy a poder moverme mucho. El problema es este. El problema es que cada vez me voy a estar comiendo más. Bueno, mano mágica si puedo tirarla. Gano un escudo. Empieza el rastreador, supongo. Tiramos aquí la mina otra vez. Esquirla. Vamos a robar. Le voy a pegar de dos. En realidad está bien, ¿no? Vamos bien. De hecho, está muerto ya, me parece. Ay, mierda, que no tenía esquirlas. Pero sí, se muere con el... Vale, un menos mal, ¿eh? Porque este tío es que con este... Que están tan encerrados aquí es un peligro. Preparación. Robar dos cartas más y dos cartas al turno siguiente. Desbandada. No, omito recompensas. Control de las ondas. Quieres 3 de movimiento central en el primer turno. Oh, ah, este es el que es tú. Este está muy bien. Este me gusta mucho, este artefacto en general. Vale, aquí hay muchas cosas en el centro. Demasiadas. Demasiadas. A ver, le puedo tunear realmente. O sea, puedo hacer un tiro inteligente. Después juego otra cosa. Claro, porque ahora le tuneo. Me tiro, por ejemplo, un bloqueo. Le meto ahora con esto. Vale, le tuneo. Y aparte tengo aquí débil. Le puedo seguir pegando. Si tiro algo de cero... Aunque me gustaría tirar el dron realmente, ¿eh? Vamos a dejar aquí el dron mejor. Vale. El dron va a caer, pero bueno, a mí no va a hacerme daño realmente. El rastreador. Uf, es que es lo que digo. ¿Ahora qué hago? ¿Me abro espacio aquí o qué? ¿Merece la pena? A ver, puedo romper esto. Realmente. Y puedo tirar por ahí el rastreador. De hecho, puedo... Ah, igualmente se lo destruye el dron, que lo haga. Eh... Vamos a tirar esto. También puedo tirar la mina. Tengo aquí otra vez el rastreador. Vamos a tirarlo, supongo. A ver, es lo mismo, pero no es lo mismo. Porque hagan un movimiento más. Espera, yo me tengo también que mover otra vez para acá, ¿eh? Me tengo que mover ahí. Y... Creo que voy a abrir un hueco, ¿eh? Porque es que... Yo me beneficio de tirar cosas también. Vale, justo el... Ahora es justo cuando se pone ahí el maldito. Bueno, me puedo mover dos a la izquierda. No pasa nada. Eh... Le puedo pegar con el dron de ataque ahí. No sería mala idea. Disparo evasivo también. Me muevo. ¿Tiro un bloqueo? Sí, en realidad sí. Ah, sí, no tengo más... No tengo más ataques. Es tontería. ¿Gano dos de maniobra? Venga, va. Vale, puedo intentar stunear ahora. Tiro un dron aquí. Tengo que pegarle aquí ahora... Tengo el escudo a tope. Lo malo es que ahora tengo que robar un ataque. Con lo que robe aquí. Vale, que lo he robado. Disparo evasivo. Lo stuneamos. Me muevo y voy a tirar un rastreador, supongo. De hecho, puedo tirar mina y rastreador. No está mal. Oh, tendría que haber tirado esto realmente. Mejor el dron normal que la mina. Ahí me he equivocado. ¡Ojo! Mierda, no había dado cuenta de ese último detalle. Me he equivocado en... Creo que no me tenía que haber movido. La he liado ahí moviéndome. Mierda. Bueno, aquí se va a cargar la mina simplemente. Puedo sacar un rastreador en este lado. O un dron si lo tengo. Mejor todavía. ¿Va a hacer un tiro inteligente para robar? No tengo el dron. Bueno, le tiro el rastreador. Ahora tengo el dron. Ah, tenía que haber jugado antes. Bueno, me pongo un bloqueo. Y vamos a jugar aquí al dron. Vale, lo tengo que stunear. No puedo stunearlo. No puedo. Pero bueno, me puedo mover uno a la izquierda y ya está. Lo que sí puedo meter es un disparo evasivo. Meto uno de bloqueo, que antes me lo he roto tontamente. Y pongo aquí una mina, por ejemplo. Que eso no me hace daño. El tema de la batería de misiles blindadas es muy bueno. Con esta nave, por lo menos. No tengo el dron, lamentablemente. Vamos a tirar la skill a ver si robamos el dron. No. Vamos a tirar aquí esto. Le puedo stunear. Vamos a hacerlo. La mina. Ah, no puedo jugarla. Ah, sí puedo jugarla. O el dron mejor. Vale, el dron mejor. De hecho se muere ya. Genial. Pues vamos a por la cobalto, ¿no? Mira todas las esquirlas por cada una. Infligen un ataque de dos de daño. A ver, no sé si hacerlo. Es que en realidad, sí, ¿no? Lo malo es que de un solo uso ya no voy a poder mejorarlo. O tengo... Ah, sí, tengo uno más. Venga, vamos a pillar esa. Mejor esa misma carta que acabo de coger ahora. Puedo hacer bastante daño en algún punto crítico con eso. Yo creo que no es mala idea. O hacer nueve. Una sola vez. Y dejarla con retención. Quizás sea mejor, ¿eh? Porque tampoco tengo tanta generación de esquirlas. O hago mejor esto. Pongo la mina, después la muevo. No siempre me va a venir bien mover tampoco. También puedo subir el disparo evasivo a dos. Sí, dos, uno no es malo. Uno más de daño. Básicamente. O la mano mágica. Uno, tres. También es uno más de daño también. Tampoco es tanta diferencia. A ver, supongo que se le dieron un punto crítico con esto. Le puedo hacer bastante daño con el tiro refulgente mejorado una vez solo. Sí, voy a mejorar esa. Eo, eh. Os pongo algo. Mejorame el tiro refulgente y déjalo así para que además tenga retención. Así en mano no os cuente cómo robar cartas. Una vez que lo tengamos en mano. Hasta el próximo bucle. Vamos allá. Lo suyo es darle aquí con ese disparo una vez que tengamos las tres esquirlas. Que no es el caso ahora. Vale. Me tengo que mover uno a la izquierda y solamente me comería uno de daño. De hecho, le puedo incluso stunear esto. Y no me comería nada. Una mina aquí estaría bien. Porque además creo que esto lo hace uno más también a la mina, ¿no? El drone no puedo tirarlo ahora. Bueno, el drone... Aquí el drone estaría también muy bien, ¿eh? Vale, mira. Voy a moverme. Voy a tirar el bloqueo básico. Voy a tirar el drone aquí. Así le pega... O sea, no le hace daño pero evita que dispare, ¿no? Puedo tirar la mina aquí, por ejemplo. Quizás me he movido demasiado o que no sé. Bueno, tiramos esto. Vamos a tirar esto. A ver si también nos dan otro mana más. Lo tenemos el mana, ¿vale? Y... Vale, ya tenemos esta en la mano. Voy a quitarme esta carta ya de encima. También podría haber tirado esta. Tengo esquirlas, tengo esquirlas. Así que golpea ahí. Y nos quedamos así. Vale. ¿Le puedo pegar dos veces aquí? Sí, de hecho no es mal momento. Es un buen momento para hacer esto, ¿eh? Vale, tengo cuatro de maná. Hago uno. Uno aquí. Tengo que pegar aquí con esto después. Drone, supongo. Y después pego con esto aquí. Y esto uniría esta parte. Claro, pero así también gasto esquirlas, es verdad. Bueno, ¿y si tiro esto? Bueno, no, claro, es que tengo que atacar. Me hace falta atacar. Bueno, sí, hazlo ya. Ahora sí lo estuneamos, ¿no? Bueno, no dice que estunee, pero quiero pensar que sí. A ver, debería estunear, ¿eh? Sí. Ahora le hemos quitado un montón de escudo. Reconsideramos. No voy a conseguir... Tengo carta de coste cero, sí. Lo voy a reconsiderar. Ah, mira, sí que tengo maná. Pensaba que no tenía. Me puedo mover una... Aquí estuneo esta para que no haga nada. Y así no me como nada de daño yo. Y tengo también para tirar una mina. O un disparo basino. No, un disparo basino no me interesa. Una mina, supongo. Nos mete dos basuras. Uno en el mazo y otro... Ah, las hemos robado las dos. Y otro ahí. Vale, aquí no estamos mal excepto este detalle. Vale, no tengo mucho que hacer aquí realmente. Tengo una mano bastante mala. Vale, tenemos mina. Me muevo uno al menos. Me como uno menos de daño, así. Sí, porque además lo voy a... Bueno, me voy a mover dos. Aunque ahora me he puesto delante de este misil. A lo mejor no ha sido buena idea eso, ¿eh? Bueno, me puedo mover y sacar un dron aquí. Tampoco es tan malo. Eso. Vale. Tiro inteligente aquí. Dron de ataque... Aquí. Para que estunee eso al menos no nos haga nada. Podemos también nosotros estunear ahora... Ah, no tengo todo el escudo, pero con esto mismo. Y no sé qué hacer ahora. No me quiero mover. Y no voy a gastar nada más. Esto obviamente no. Escudo no me hace falta. Esto es tentería de gastar esquirlas. Ah, mira, me falta una esquirlas. Pues bueno, puedo hacer esto. Y al menos consigo la esquirlas que me falta. Vale. A ver. Este va a bloquear ahí. Tiro inteligente... A ver qué robamos. Ah, si hubiéramos... Bueno, espera, si robamos un ataque... Ah, qué pena que no hubiéramos robado un ataque con todo lo que hemos robado. Pero bueno, da igual. Puedo sacar igualmente... Una mina ahí. No, es que aquí es mejor un dron realmente. Voy a tirar la mina aquí. Me voy a mover. Voy a sacar aquí un dron. Voy a sacar aquí también el rastreador. Y tiro una basura por la ventana. Vale, no nos hacen nada... Bueno, sí, sí nos van a hacer. Eh... No tengo nada... Bueno, voy a tirar la basura mero para mover esto. Vamos a robar tres cartas. Y ahora podemos stunear algo. Que de hecho voy a venir aquí. Tengo esquirlas, ¿no? Sí. Stuneame ese. Y esto ya me da igual. Eh... Voy a tirar, supongo, basura por la ventana. Y le pego ahí dos más. Vale. A ver, poco a poco vamos, ¿eh? O sea, no tenemos nada que sea especialmente poderoso, pero... Ahí vamos poco a poco. A ver, ahora me tengo que mover uno a la derecha. Vale, sí. Uno a la derecha aquí. Tiramos aquí un dron. O la mina también valdría. No, el dron... Me gusta el dron aquí porque aunque no le haga daño el stuneo. Y se queda aquí el dron vivo, no muere. Tiro inteligente a ver que robamos. Tengo otro dron. Lo voy a tirar aquí. O le tiro la mina. Aquí voy a comerme uno de daño. A ver, se da un daño al escudo, quiero decir. Mmm... Sí, tira el dron aquí. Ah, bueno, espera. Lo puedo stunear. O entonces no me como nada. Le stuneo aquí. Tiro ahora basura y tiro el dron de ataque. Vale, mejor. En todos los centros se ha puesto, ¿eh? Lo bueno es que tengo los tres movimientos. También incluso tengo esto si quiero. Le voy a stunear aquí. Lo suyo es stunearle realmente este del centro. Vale, ahora tengo que tirar algo para mover el cañón. Por ejemplo, un dron. O tiro esto, ya lo muevo. No, dron primero. Aunque el dron lo puedo tirar aquí. No, sí. Vamos a tirar el dron. Vamos a stunear el del centro, ¿vale? Ahora, me puedo mover aquí incluso y stunearle este también. ¿Qué ha pasado? Ah, que no tenía esquirlas. Mierda, no tenía esquirlas. Bueno, pero ahora sí le puedo pegar con esto. Sí, sí. Le stuneo ese. Llevan pegando los drones, ¿vale? Te dan tres de vida, ¿eh? Esto ya prácticamente lo tenemos. Misil rastreador. O de hecho, mina mejor. Es que ya está muerto, ¿no? Misil rastreador. Y ya debería estar muerto. Otra mina. Tírala. Y se murió. Vale, pues lo hemos conseguido. Perfecto. A ver, ya digo que no ha sido una... Una... Un mazo, una build que hemos hecho para nada muy buena, creo yo. Básicamente ha sido casi que las cortas... Con las cartas iniciales y pocas más que hemos ido cogiendo. La de la sabia que cuesta cero y hace uno de año consigues esquirlas. Puedes usarla de dos formas. Me parece muy chula. Ojalá hubiera más cartas así. De momento solo he visto esa. Pero quiero pensar que tiene que haber alguno más con esa mecánica. Ojalá. Me parece muy interesante. O estoy fortaleciendo. Aquí le toca ahora. Por cierto, en el video anterior... Dije que no iba a hacer a la sabia. Pero justo cuando seleccionó a un personaje... No me acuerdo quién fue. A DC creo. Vi que teníamos después una especie de interrogación por debajo. Y cuando le damos a la sabia sale como una interrogación. Bueno, sale con todos en realidad. Sí, pero quizás la sabia... Es que no sé. A lo mejor es lo de abajo. Y nos desbloquea algo interesante. Que si no lo hago no lo voy a tener. Así que me voy a arriesgar. No sé si aquí a lo mejor voy a perder. No sé si me estoy equivocando. Pero voy a ver la sabia a ver qué nos dice de su recuerdo. Más que nada eso. Por ver si nos desbloquea algo de cara al futuro. No sé. Vamos a darle. Venga, sabia. Vamos a probar. Hola, soy sabia. Sabia, ¿qué haces aquí? Tu línea temporal no está dañada a lo más mínimo. Me gusta ser útil. Muy amable de tu parte. ¿Me traerás al resto? Sí, señora. Ah, que nos dice que elijamos a otro. A Isaac. Pero hemos desbloqueado entonces... ¿Hemos desbloqueado entonces un recuerdo de la sabia? Bueno, no, bueno, claro. Ha dicho que la línea temporal de la sabia no está rota. Vale. Lo que creo que ha pasado es que no ha tenido efecto entonces lo de la sabia, ¿no? ¿O qué? Y ahora nos han dicho que elijamos a otro porque la suya está intacta. Supongo. Oye, no tienes miedo como el resto. ¿Por qué? No lo sé. ¿Eres omnipotente o algo? Parece que lo tienes todo resuelto. No, seguimos en grave peligro. Uy, me cachis. Vale. Efectivamente, esto ha sido igual. Un recuerdo del futuro. Yo creo que eso, que la sabia entonces es como si no estuviera aquí realmente. Vale, o sea, da igual que la lijas o no. Lo que hace es que te hace que mandes a otro. Vale, pues vamos a ver el recuerdo de Isaac. T-200 un día. Hace mucho tiempo entonces. ¿Me pasa el destronillador? ¿Qué haces? Este tron necesita sensores nuevos. La radiación del núcleo los destruye muy rápido. Antes de que empezara a solier yo mismo. Con un traje ante radiación, espero. Por supuesto, no soy tan irresponsable. Ea, Jeffy, como nuevo. Jeffy se llama. ¿Jeffy les pone el nombre? Claro, son mis hijitos. Qué simpático. ¿Puedo ponerle nombre? Pues claro, un momento. Este todavía no se ha encendido. Ponle un nombre. Dizzy Junior. Sigue pensando. No le ha gustado el nombre. Vale, genial. Pues si no me equivoco, tenemos ya desbloqueada la última nave, ¿verdad? Ahora deberíamos tenerla. 10 y 18, creo que sí. Efectivamente. Última nave. Sur Camareas. ¿Cómo es que no se descompone el espacio? Para estar hecha de troncos. Hay que verlo aquí. ¿Qué es hecho de troncos? Es interesante porque tiene dos espacios de vacío en el centro. Vamos a ver cómo es. Manda una nave. O sea, un logro a toda vela. Desbloquea el sur Camareas. Tenemos dos espacios de vacío, efectivamente. Tenemos la cabina a la izquierda. Una batería de misiles aquí. El cañón y un ala. O sea, tenemos aquí la cabina en la que se pone débil o frágil si jugamos en dificilísimo. O sea, tenemos en el lateral la cabina. Eso no suele ser bueno, porque los laterales son los que más suelen dañarnos. Pero bueno, podemos centrarnos más en comernos los disparos del centro, entonces. Mira, tenemos también la preparación de Borzide, como siempre. Esta la tienen todas las naves. Y tenemos Volubileidad. Al jugar la carta que está más a la izquierda-derecha de tu mano, te desplazas un espacio de izquierda-derecha. Ah, va a tener movimiento. Al comenzar el combate se añade un ancla de un montón de robo. Ancla. Tu nave no se puede mover mientras tengas esta carta en la mano. Vale. O sea, según entiendo, vamos a poder movernos la nave. Si jugamos la carta que esté más a la izquierda o a la derecha. O sea, vamos a tener movimiento además de la acción de la carta. A no ser que robemos el ancla. Claro, también tiene una pega. O sea, es un poco rara, ¿eh? Esta nave va a ser un poco rara, creo yo. Porque vamos a tener que tener mucho cuidado con el tema del movimiento. Y aparte tenemos una carta más en el mazo que es no hace nada. O sea, el ancla. Una carta más negativa. Nos la podemos quitar. No dice que no se pueda quitar. La podríamos llegar a quitar del mazo, supongo. Aunque es verdad también que habrá momentos en los que me interese no moverme. No lo sé. No lo sé. Es rara cuanto menos. La nave está de surca, mareas. Pero lo probaremos en el siguiente vídeo. A ver cómo lo hacemos. Nos queda... Creo que... Peri y Rick, sí. Por segundo recuerdo. Y ahora me supongo a ellos dos. O a uno de los dos al menos. Para desbloquear su recuerdo. Y veremos qué más llevamos. Hace un poco no juego con Drake y con Max. Pero es que me está gustando mucho la Sabia. Quiero seguir usándola. Bueno, lo pensaremos. A ver a quién llevamos. En el siguiente vídeo. Quizás lleve a la Sabia y alguno de esta gente. Ahora ya veremos. Gente, sea como sea, seguimos avanzando en el juego. Que es lo que me interesa. Hemos desbloqueado ya el décimo recuerdo. Nos faltan ocho para tenerlos todos. Y en el siguiente vídeo veremos esa nave nueva. A ver cómo es y cómo funciona eso de los movimientos de un lado a otro. Que puede ser bueno, pero yo también creo que puede ser bastante lioso. A ver qué hacemos. Gente, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Espero que os gustó este vídeo. Y espero veros en futuros episodios de este Cobalt Core. Hasta luego, gente.